Hola amigos y bienvenidos a un video más en esta serie en donde estamos aprendiendo la forma corta y levemente modificada del estilo Wu. Bueno, el estilo Wu hay también variantes. En Tai Chi, en cada estilo de cada familia, también hay variantes. Esta variante es del maestro Chen Ting Hong de Hong Kong, de la Escuela Continental de Tai Chi. Bueno, vamos a empezar estirándonos. Vamos a extender los brazos hacia adelante y encorvando la espalda, metiendo la pelvis y bajando la barbilla al centro. Ahora vamos a estirarnos hacia arriba, bajando las caderas, estirando la columna al centro. Ahora, hacia abajo. Extendemos los codos, extendemos los brazos y alargamos el cuello al centro. Una vez más, encorvamos la espalda, metemos la pelvis, bajamos la cabeza al centro. Extendemos los brazos hacia arriba, estiramos la columna, movemos las caderas para relajar el área lumbar. Y ahora hacia abajo, extendemos el cuello hacia arriba y movemos la cabeza suavemente lado a lado, al centro. Ahora, vamos a extender los brazos hacia adelante y hacer el movimiento con los hombros hacia atrás. Este movimiento al principio es un poco difícil porque no estamos tan conectados con los hombros. al contrario, pero nos va a servir para fortalecer los hombros y para mejorar su movilidad. Y al centro. Ahora, vamos a extender los brazos hacia los lados, mantiendo las palmas planas. Y vamos a dirigir la vista hacia una de las manos. Mantienen. Y luego hacia el otro lado. Bien extendidos los codos, estiran su cuello. Al centro. Hacia el otro lado. Al centro. Hacia el otro lado. Al centro. Relaja. Relaja los hombros. Vamos a seguir estirando los hombros. Vamos a poner las palmas planas acá, los correctos, y vamos a empujar con los hombros. Vamos a separar bien los dedos de las manos. Y luego vamos a llevar las manos acá frente a los hombros y vamos a llevar los hombros hacia atrás. Como si alguien nos jalara de los hombros. O tirara de los hombros hacia atrás. Empujamos de nuevo con los hombros. Empujamos. Y hacia atrás. Una vez más. Dedos de las manos bien separados. Y hacia atrás. Relajamos. Vamos un hombro a la vez. Y la espalda. Noten que ese. Un hombro va hacia arriba. El otro está relajado hacia abajo. Al contrario. Y al centro. Vamos a mantener un poquito dobladas las rodillas. Y vamos a arquear ligeramente la espalda. Y luego vamos a bajar. De modo que las manos vayan entre las piernas. Y volvemos a subir despacio. Y solo lleguen hasta donde sea cómodo para ustedes. Mantienen un poquito dobladas las rodillas. Manos relajadas. Y subimos. Pueden inhalar al subir y exhalar al bajar. Inhalando despacio mientras subimos. Y exhalando suave mientras bajamos. Inhalamos suave mientras subimos. Exhalamos suave. Y una última vez. Inhalamos. Y exhalamos. Y regresamos al centro. Bien. Ahora. Vamos a mantener dobladas las rodillas. Las rodillas hacia afuera. Palmas adentro. Y vamos a bajar un hombro. Y vamos a hacer palanca con las manos. Para estirar la espalda. Y mantenemos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo hacemos al otro lado. Y mantenemos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Una vez más de cada lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y una última vez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Al centro. Bien. Vamos a poner las palmas planas. Y vamos a levantar los talones. Una mano hacia arriba. Y la otra hacia atrás. Y bajamos. Colos rectos. Una mano sube. Una baja. Talones arriba. Codos rectos. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Una última vez. Y al centro. Y vamos a sacudir el árbol. Relajando todo el cuerpo. Aflojando las articulaciones. Relajando los músculos. Relajando el cuello. Dejando salir un árbol. Dejando salir un árbol. Para dejar salir cualquier energía estancada. Cualquier tensión. Cualquier emoción. Estancada. Ah. Un poco de qué importa. Dejen salir cualquier sonido que su cuerpo necesite sacar. Que su cuerpo, su mente, su corazón necesiten sacar. Ahora vamos lado a lado. Vamos a cruzar los brazos. Relajando las muñecas. Relajando las muñecas. Y pueden seguir respirando profundo. Y dejando salir los... Que sientan que necesitan sacar. Cambio la otra mano adelante. Y a los lados de la cabeza. Vamos a limpiar la mente. Todo alrededor de su cabeza. Relajando. Relajando. Cierren sus ojos un momento. Y noten... Esa sensación de tranquilidad. De claridad. En este momento. Y... Diez segundos más. Bajamos las manos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Más suave. Más suave. Y uno. Completamente quietos. Y sintiendo la energía dentro del cuerpo. Vamos a limpiar la energía. Inhalando por nariz. Y exhalando por la boca. Visualizando como una luz blanca. Recorrer todo el cuerpo. Y limpiar toda energía estancada. Toda tensión. Toda molestia física. Toda molestia emocional. Ansiedad. Estrés. Miedo. Enojo. Lo vamos a mandar profundo a la tierra. Una vez más. Inhalando. Exhalando. Exhalando. Y al centro. Vamos a colocar las palmas acá al lado. Imaginen como que están flotando en el agua. Como son hojas que están flotando en el agua. Y vamos a pasar ligeramente el peso a una pierna. Una mano sube. Y una mano baja. Noten que mi cabeza se queda siempre viendo hacia el cielo. Solo estoy cambiando el peso lado a lado. Mis manos están relajadas. Al mismo tiempo que una mano sube, la otra va bajando. Como si fueran una balanza. Y esa es la intención. Balance. Equilibrio. Armonía. Todos mis sistemas están en perfecta armonía. Todos mis sistemas están en balance. Pueden cerrar sus ojos un momento. Vamos a hacer este ejercicio por aproximadamente un minuto. Cerran sus ojos. Y solo teniendo la intención. Todos mis sistemas están en perfecto equilibrio. Todos mis sistemas están en armonía. O pueden escoger un sistema en particular. Por ejemplo, mi sistema digestivo está en perfecto balance. O funciona perfectamente. O mi sistema circulatorio. O mi sistema nervioso. Mi sistema energético. La respiración normal como fluya. La respiración normal como fluya. Y regresamos al centro. Tomamos una respiración. Y reunimos la energía en nuestro Dantien. Dos veces más. Y una última vez. A ver si. Muy bien. Repasemos ahora nuestra forma de Tai Chi. Nuestra forma corta de Tai Chi. Voy a hacer la imagen de espejo. Recuerden. Esta es mi derecha, su izquierda. Vamos a abrir hacia la izquierda. Levantamos los brazos suavemente hasta la altura del pecho. Traemos los brazos hacia atrás. Y bajamos las manos. Damos un paso hacia adelante. El talón toca el suelo. Palma izquierda hacia adentro. Derecha hacia afuera. Y cambiamos el suelo. Y cambiamos el peso hacia adelante. Levantamos el talón de atrás. Giramos hacia la derecha. Volteamos las palmas. Vamos un paso hacia adelante. Giran su cintura. Peso hacia atrás. Y empujan hacia su izquierda. Vamos a mover. Vamos a girar sobre el talón. Hacemos un gancho con la mano derecha. Posición de jinete. Seguimos viendo la palma izquierda. Y hacemos el azote sencillo. Repasemos otra vez. Antes de aprender un nuevo movimiento. Hay que repasar lo que ya sabemos. Hacemos un gancho con la mano derecha. Derisa para ver. ... Tocqueo... Hay que repasar lo que ya sabemos. Hay que repasar lo que ya sabemos. Hay que repasar el talón. ... ¿Se acuerda? Se acuerda lo que ya sabemos. López cornersas. Solo un gancho de lo largo. El neguetron. Gracias por ver el video 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 Y la forma de ver el video Hacemos el video Gracias por ver 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 el video Y frotamos Y frotamos palmas Palmaditas Palmaditas Y cambiamos Y cambiamos Bien Dos riñones Y frotamos los riñones Las piernas Las piernas Las piernas Y frotamos palmas Y frotamos palmas Masaje a nuestros órganos Y... Dándoles gracias por... Todo lo que hacen Y... Y al centro Y al centro Y al centro Vamos a abrazar el árbol Terminar con meditación Abrazando el árbol Recuerden Como si están sentados Sobre una pelota grande Como si tienen una pelota Pequeña entre sus rodillas Entre sus piernas Como si sus brazos Están descansando Sobre una pelota Imaginando que tenemos raíces profundas en la tierra Como si somos un árbol grande y fuerte Y una sonrisa en sus labios Conectándonos ahora con nuestro Dantien medio El centro de energía a la altura del corazón Imaginando como ese Dantien irradia su energía como el sol Iluminando todo el planeta Mandando nuestras bendiciones a todo el planeta A todos los seres del planeta Incluso a la madre tierra Y todo lo que habita en este planeta Imagínense desde su corazón Su Dantien medio irradiar la energía como el sol Nadie envío con el sol El espíritu de la tierra El espíritu de la tierra Selecciona el espíritu de la tierra Ese el espíritu de la tierra En el espíritu de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reunimos esa energía como el sol en nuestro Dantien bajo, nuestro Dantien de la vitalidad. Última vez. Muchas gracias por haberme acompañado en una clase más. Si son nuevos, les sugiero que se suscriban y activen la campana. Y si no son nuevos, pues muchas gracias, les mando un abrazo con mucho cariño. Y recuerden que ya pronto estaré iniciando el nuevo curso de formación a distancia. La información está en la descripción de este video.